Luego de que el gobierno de Guatemala recibiera un reconocimiento de parte de representantes de Friends of Zion Heritage por el apoyo otorgado al Estado de Israel, el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, expresó que el país apoya el proceso de paz en el país oriental. A decir del vicemandatario, las guerras solo han creado desastres en el mundo. Por ello, con el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, se busca contribuir para que haya sociedades más comprometidas con la paz. Agradecemos por el presente. Guatemala ha dado un paso al apoyar al país amigo, así como le ha dado a Estados Unidos, que ha sido el mejor socio para el país en cuestiones económicas, dijo Cabrera. Como gobierno, lo que pretendemos es abrir ese espacio de reflexión a las naciones del mundo para que encontremos una paz verdadera, para que nos encaminemos a desarrollar nuestras sociedades y que paremos ese destrozo que los propios humanos estamos haciendo. Creo yo que esta es una responsabilidad con la cual nuestro gobierno se está comprometiendo y es por eso que estamos apoyando este proceso de paz en Israel para que el resto de naciones vea a nuestro país que es tan insignificante probablemente en el contexto de las naciones, pero que en nuestro pensamiento está en el contribuir a que desarrollemos unas sociedades más justas, unas sociedades más productivas y que entendamos que los procesos de desarrollo de nuestras naciones solo van a ser posibles a través del entendimiento entre los humanos. Guatemala hace no menos de 70 años dio el apoyo para la creación del Estado de Israel y los primeros 10 años la embajada estuvo en Jerusalén, por eso la decisión responde más a cuestiones históricas, precisó el mandatario. Estamos aquí para festejar la amistad entre Israel y Guatemala y la decisión justa, valiente e histórica del presidente Morales y de la administración aquí en Guatemala de retornar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Estamos trabajando para que nuestro país florezca en el contexto de las naciones y por eso llamamos a la paz en el mundo, concluyó Cabrera. Gracias por ver el video.